muy buenos días mis queridos amigos sean todos bienvenidos a un nuevo episodio en el salvador hoy vamos a descubrir juntos este barrio donde me estoy quedando en la playa de amatecampo aquí tenemos detrás mío la playa y toda esta zona rural vamos a descubrir las juntos juntos caminando hoy nada de auto hoy vamos a descubrir todos estos sitios por primera vez y ustedes seguramente también no creo que conozcan estas zonas metidas aquí escondidas así que vamos a caminar y a descubrir juntos y a ver qué es lo que encontramos también tengo que desayunar porque no he desayunado nada me he levantado temprano a las 5 de mañana ya estaba en pie para aprovechar el día antes de que empiece apretar el sol está la temperatura ideal para caminar así que dale vámonos muy bien arranquemos vamos a probar este tipo de cámara porque estoy grabando con el teléfono ahora mismo porque la gopro ya no me fío más me ha fallado el sonido de la gopro ha tenido unos problemas muy graves y perdí muchos de los vídeos que había grabado y ustedes saben que esto me mata a mí esto de grabar algo pensar que tengo todo listo y hecho y cuando te das cuenta no se escucha nada se ve todo se veía bien el problema ese era el audio no sé qué le pasa se recalienta mucho porque aquí en salud con el calor es estas gopro no aguantan mucho graba perfectamente pero lamentablemente no se puede usar encendida por mucho tiempo y van repartiendo a mí me gusta meterme y ver toda esta vegetación frondosa a ver que bien los de las motos están repartiendo por todos lados de llevar el pan mira aquí las vacas a veces encuentro alguna persona de aquí que pueda hablar a ver si hay suerte vamos a seguir investigando efe qué vegetación más frondosa espectacular esto me pasa y mira todo lo que es esto hay un perro que me está mirando de mala manera vamos a seguir caminando qué lindo se ve todo esto es mirar y hay un puente ayer me fui temprano a la cama no porque ya venía con varios días 4 o 5 días que sin dormir nada aparte con este el jet lag de las 8 horas de diferencia ahora las empiezo a notar pero hoy me he levantado bien con fuerza con ánimo a recuperar hoy es que el lugar más lindo este voy a sacar los lentes para verlo bien precioso y me está siguiendo me está controlando las tripas ya me están sonando no sé si habrá algún sitio aquí para desayunar a lo que es este río aquí y qué lindo aquí pasa con un auto no sé esto está medio hundido y sigue para allá pero yo creo que si me voy para allá no no voy a encontrar un sitio para desayunar así que vamos a pegar la vuelta vamos por otro lado mejor a ver quiero encontrar a alguien así para conversar vamos a preguntar pase si me voy por acá por ahí no creo que tenga salida voy a tener que volver por el mismo sitio vamos a seguir las vacas bueno le contaba eso sí ya estaba yo sin dormir nada porque en el avión vieron mal no no duermes pegas una cabeceadita pero va súper incómodo aunque tuve la suerte de viajar desde desde palma hasta eeuu y dos sin nadie al lado y quieras o no eso eso ayuda porque te puedes estirar un poco poner las cosas en el asiento de al lado porque es muy incómodo moverse ahí sobre todo cuando te traen la comida que no que estás ahí todo apretado ustedes saben que los asientos aquí viene el amigo me va siguiendo no traigo nada para comer chiquito me van siguiendo los animalitos ahí está el jefe por ahí yo no sé si es por esta calle yo la tengo que meter vamos a meternos por ahí vamos a ir a ver si si nos metemos por acá y si está el señor con ánimo de hablar vamos a caminar está muy prolijo todo esto porque adentro aquí se nota que hay unas casas muy buenas así que está todo con alambres de concertina como verán épocas pasadas mar y mar esto también está aquí estamos a una a una cuadra de la playa nada más muy cerca muy cerca de la playita ahí se me esconde el hombre a ver si quiere salir es aquí la entrada que tiene también debe tener una casa enorme buenas qué tal me acuerdo de usted estuve no hace mucho me parece usted que iba con las vacas no qué tal cómo le va qué tal si yo estoy vine a hacer videos y le dije voy a salir a caminar por el barrio sí viene aquí el rancho ahí les quiere siempre sí eh ahí mismo ahí mismo ¿qué tal cómo le va? bien gracias a Dios ¿cómo se vive por acá? sí más o menos estamos bien más o menos va tirando ¿no? sí así es sí hay muchas casas ¡eh! sal de ahí en medio buenos días buenos días pero Pedro no sabe dónde puede encontrar leche a bata ah aquí no hay bata no hay bata porque le estaba hablando ahí a Pedro hablar y hablar y no contestan hay nadie ahí ah pues no no ya tiene un puño chivo pequeño ahí sí 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 tal vez tiene no creo que ordeña en bata no es que me dijo que iba a estar ordeñando la vez pasada no se dijo que iba a estar la leche pero por rato le iba a llevar a la vida ¿qué es mamá? aquí uno que ordeña es Sergio nomás que ordeña es Sergio aquel día de vi allí por el rancho 79 por allá en aquella calle arriba ¿el allá por dónde? no hay parada pues sí antes tenía más pero allí tal vez esté derecha el bata no creo que venga porque ahí está la cuaja la leche la cuaja? sí cuando él parada no tiene ahí no no tiene si no vaca no sé anda allí tal vez si no vaca por ahí a ver hasta luego no se encuentra leche por aquí si casi no hay yakas en el bar que no están paridas no? yo tengo una hojita y no ya en el ordeño aquella es suya no? sí sí ahí van ahorita sí yo tengo dos dos granditos y dos pequeños y así es ahora cómo va la cosa por aquí está seguro no? se camina seguro tranquilo sí sí aquí más o menos aquí ya no hay ya no hay mafias por aquí ya no hay niños sigue siguiendo sí sí mira ahí viene sí sí y bueno ¿dónde se puede encontrar un sitio? no le gustó mi cara me parece no no ella me reía porque llama las demás vacas sí? ah mira yo pensé miró para aquí y dije me vio a este este no tiene pinta de ser de acá no 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 qué bueno no para buscar este en un sitio quiero ir a a tomar algo a desayunar había aquí nomás el hotel nomás allí el hotel que está allí hay un hotel por aquí sí hay nomasito la calle hay que por aquí hay salida sí allí te lo pasas allí está en el pasaje metro para allá a la cuaria y media está ahí va bueno sigo las vacas entonces van para ahí seguro seguro sí un placer eh que lo pase usted muy bien que es linda la gente acá me acuerdo de este señor la última vez que vine eh ya ya me reconoció eh qué pasa vamos con las vacas y aquí tengo la amiguita que me va siguiendo aquí sí chiqui hola mi chiqui no tengo nada es que no tengo nada no tengo nada no dale vamos para allá hacerme compañía qué lindo que está mirá los jardines que tiene todo bien cortadito todo bien verde una casita acá no me no me desagrada eh mirá ahí la piscina y todo buen día no me desagrada a ver dónde está la salida mira mira cómo le dan a los perros a la vaca y acá van libres sin ningún problema ahí va la muchachada hoy es sábado no creo que hayan clases no porque aquí se levanta muy temprano la gente la gente se levanta tempranísimo para ir a a clase aquí están un rancho hay que ahí se me ya saben a dónde ir las vacas eh se les quiso montar ahí arriba hola van las vacas por ahí vamos a seguir caminando hacen un poquito de ejercicio que me dice Johanna tenés que bajar esa barriga y vengo al salvador y es lo que hago bajo bajo de peso porque hago ejercicio camino comer como poco porque claro uno con los nervios va haciendo cosas no quiere pasar comiendo mira que hay terrenos por acá eh estos terrenitos por acá deben tener su valor estar aquí a una cuadra de la playa vamos a movernos ahí viene una curva a la derecha esto me hace acordar mucho cuando de joven nos fuimos con Giovanna nos mudamos afuera de de la capital y nos fuimos a vivir a a ciudad de la costa y era como esto así las calles igual así como estas todo verde andábamos en bicicleta en el bus también nos tomábamos el bus muchas veces para ir a trabajar obviamente para ir a la capital pero prácticamente era lo mismo era lo mismo mismo sistema de vida y acá se vive se vive mejor así con esta tranquilidad usted imagínese y me lo pensé ahora de ir a a san salvador a la capital pero cuando vi el mapa y vi que estaba todo rojo atascos por todos lados dije no no tengo ganas de perder el tiempo ahí ah perder el tiempo no digo es perder el tiempo en el tráfico no porque san salvador no valga la pena ir tenía pensado y bueno vamos a ir para hacer el tema del día de la independencia que es algo muy importante para todos los salvadoreños y es también uno de los motivos porque vine para conmemorar el primer año que cuando llegue al salvador y en gratitud hacia todos los salvadoreños decidí volver en este año y gracias a dios aquí estamos vale nos dijo que había había un algo por ahí adelante en el hotel dijo hay un hotel por acá pareció ver si uno que había un hotel que dice wave and sea no sé si es esto a ver si hay un local por allá aquí los perros se portan bien son mansos no atacan ahí está el mar buenas casas espero que esta cámara no se mueva mucho con el traqueteo que tenga una estabilización buena es la primera vez que estoy haciendo un vídeo con esta cámara y caminando con la gopro sé que no hay problema con eso la puedes mover todo lo que quieras y se ve estable pero con este teléfono no lo sé si tiene ese repiqueteo que es molesto a veces vamos a seguir caminando vamos a sacar piernas hoy preparados para el día de mañana este vídeo no sé cuándo lo voy a subir si lo voy a subir antes o después del día de la independencia ya veremos les quiero contar a todos que ya la semana que viene después de que nos vayamos de del salvador vamos a hacer vídeos en california nos vamos también hasta méxico vamos hasta la frontera con méxico a ver qué tal esa frontera ahí la más tráfico del mundo la más grande vamos a cruzar hasta tijuana y después seguramente nos volvamos por tecate para salir por un diferente sitio vamos a ver cómo va a ir encenada tijuana todos esos lados de ahí de méxico será nuestra primera vez en méxico también así que esperemos que nos vaya bien espero que no pase nada porque a ver ir a méxico no es lo mismo que venir aquí no yo aquí me siento seguro yo méxico no lo conozco y se hablan muchas cosas sobre méxico de inseguridad espero que no pase nada ojalá hola buenos días qué tal dónde puedo encontrar un sitio donde desayunar por aquí o a tomar algo no había un local por ahí adelante no un lugar donde desayunar o tomar algo allá para que el carro y de allí es hasta allá por el portón ahí se van a vender hasta el portón hay que caminar a ver si llego bueno hasta luego esta casa es de alquilar la casa de aquí la casa esta se alquila o o este tiene dueño ya sí sí tiene dueño pero digo pero pero se alquila a turistas sí allá va por ahí también allá abajo alquilan ah ajá ok bueno que lo pase bien bueno hasta luego adiós sigamos por aquí ahí tienen una buena casa también vamos a seguir buenos días qué tal por aquí cerca para desayunar hay que ir hasta allá hasta la verja quizás a la entrada les recomiendo creo que es este un hotel nuevo que han abierto que se llama Casasol creo que es el norte número 21 hay que hacer pero hay que seguir mucho no? no mucho uno tiene minutos ahí la comida no se la recomiendo ahí venden aquí es un restaurante y hotel mira ah donde está el cartel azul a mar en mar pero esa comida no se la recomiendo no no y está así pero allá he escuchado entonces sigo caminando para allá sigo recto hasta donde llega la 21 creo que va a decir Casasol dale aquí todas estas propiedades son de alquiler o? pocas la mayoría son privadas nada más son privadas no? pero si ahí en la Casasol ahí puede estar todo el día hay piscinas es la primera fila acceso al mar ah ok y hay otra que se llama ah como se llama este burbujas del mar se llama burbujas del mar está cerca de la Casasol ajá una es la 19 y la otra es la 21 creo siguiendo esta secuencia para allá pero sigo por aquí por esta carretera ya dale no hay como perderse que pase bien muchas gracias muy bien vamos a seguir caminando aquí por lo visto en el de la izquierda debe ser sitio caro para comer bueno vamos ahí arriba mira para ir a desayunar hay que seguir caminando para allá no? si hasta allá afuera muy lejos yo no creo que llegue estoy un poco gordo para eso pero hoy entonces no tienes colegio no? hoy sábado? si vamos a ir en que curso estas? sexto grado y que tal te va? bien si? que horario tienen aquí los niños del colegio? a que hora entran? a las 7 y salimos a las un cuarto a las 12 de 7 a 12 5 horas y de lunes a viernes si? y de aquí pero como llegas al colegio? queda muy lejos? no, aquí no más queda aquí a que está aquí el colegio? si pero en la otra calle en esta calle de ahí? si hay un colegio? ah mira que bien entonces vas caminando en bici? en bici me voy ahora la pregunta clave de que equipo eres? de real madrid es increíble pero aquí son todos de real madrid o barcelona pero no y de aquí del salvador? no eres de ningún equipo del salvador? de la selecta pero esa es la selección pero equipo equipo de fútbol? no sé ahí? ah no mira fútbol de aquí? no, acá de aquí no ah bueno tú tienes que decir el mejor equipo es Peñarol ah el más grande de todos es Peñarol de Uruguay y a ver si este año llegamos a la final ya bueno nada me voy a volver por la playa porque ya veo que es muy lejos esto dale cuídate chau gracias chau bueno vamos vamos para la playa bien los muchachitos simpáticos no tienen cerquita el colegio mira que bien si no tienen que hacer grandes distancias acá tenes un terreno vacío eh aquí para montarte una buena casa vamos a volvernos por la playa mejor porque es bastante lejos y después la vuelta se hace bastante pesada y ya está apretando el calorcito aunque está nublado pero bueno vámonos por aquí eh una casita aquí eh lo que pasa me da un poco de miedo estar tan cerca del del océano que hay mucho oleaje hay mucho oleaje por acá mirá aquí se que está para hacer surf y de a poquito se va se va comiendo la playa eh si tuviera Gabriel ya estaría ahí metido mirá como va creciendo ahí se van extendiendo cada vez más ah pedazo de olas mirá el tronco que hay ahí bueno dale vamos a ponerle un poquito de ganas y a caminar la vuelta para la casa nos hemos quedado por la mitad de la expedición qué gallina que soy eh no tengo aguante ya me dijeron hay que caminar mucho y dije no estoy mal acostumbrado eh esto de estar todo el día achantado ahí en el sofá no puede ser aquí voy caminando torcido vamos por aquí arriba mejor que va más plano a todas las casas que hay acá esto de a poquito va creciendo eh es raro todavía que no no hayan montado aquí un hotel en primera línea aunque hay detrás en la segunda línea yo creo que también por el tema de estar tan cerca del océano mirá la bajada que hay aquí te metes ahí adentro como me comentaba un señor ayer que tenga cuidado cuando me meta en el agua porque te arrastra es muy peligrosa mirá cómo está la gente va va desficando lo más cerca del agua no sé si es bueno eso que te viene uno de estos temporales que vienen por lo general acá todas las noches hace dos noches viene un temporal que arrasaba con todo seguro que el agua llega hasta ahí arriba venga vamos a seguir caminando hola chichito hola que vaya papá ay bien los perritos son mansos los perritos ya no te hacen nada ya te vienen a recibir pobre a ver si si cae algo para comer hay que se me tira arriba tiene ganas de jugar vaya para allá vaya para allá vaya para allá pobre está todo sarnoso pobrecito pobrecito tiene ganas de jugar ya cómo está vaya para allá vaya para allá vaya tanto perrito suelto a los cocos hay cantidad de cocos no hay nadie en la playa eh y está el día de playa total pasa que esta es una playa complicada para venir en familia no con niños chicos meterse ahí inclusive para adultos es muy peligroso mirá que linda casa se montaron aquí esta es bien moderna eh me gusta esto es lo que se está construyendo allá mucho por Mallorca rodeada de esas palmeras que bonito bueno ya estamos llegando creo yo que es la casa que está ahí a la derecha no todavía nos queda nos queda un poquito más vamos a seguir aquí la arena va comiendo piernas eh no pasa nada seguimos bueno llegamos esta la casita creo que es esa no si tiene que ser eso mirá que bajante que hay acá eh hasta donde llega el agua te imaginas aquí un temporal había comentado Blanca que que el agua le llegó hasta allá adentro casi de la casa ah brutal mirá que lindo que se ve ahí tenés habitaciones también esto creo que las alquila está muy bien ya tan solo escuchar el ruido del océano te relaja este es el muchachito que estaba yo hablando anteriormente mirá como tiene la barca así toda cubierta bueno bueno se ha terminado este video video cortito aquí en la vuelta hicimos un poco de ejercicio me acompañaron muchísimas gracias por haber estado ahí y nos vemos en el próximo chau se me cuidan ya 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 ya